¿Estás por ahí? Aquí estoy, don Carlos. Muy buenas, Ignacio. Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Un placer, Carlos. Te voy a hacer pasar previamente una pequeña tortura, pero es por contextualizar esto. Y voy a poner tres declaraciones, una de Adriana Lastra, otra de Yone Belarra y una última de Pablo Iglesias de las barbaridades que dicen con respecto a vosotros. Así que, traga saliva y vamos allá. Adriana Lastra. El viejo espantajo del autoritarismo, la violencia y el odio. Eso, el partido del odio, vamos a ponerle nombre, Vox, es la peor amenaza que sufren nuestras democracias. Y os quiero decir, como decía José, que hagamos lo que siempre hemos hecho. Los socialistas siempre estaremos en primera línea contra el partido del odio, contra el discurso del odio, contra las violencias que genera ese discurso de odio. Yone Belarra. Bueno, yo creo que Vox es una de las formaciones políticas que efectivamente está extendiendo el discurso de odio. Yo creo que es muy peligroso. Nosotros hemos alertado en muchísimas ocasiones de esta cuestión. Y necesitamos, como decía, el concurso del conjunto de la sociedad para combatirlos activamente. En las instituciones, nosotras lo vamos a hacer, pero también en las calles y en cada uno de los lugares en los que estos discursos crecen. Lo dice la que acaba de declararse en rebeldía frente al Tribunal Supremo. Vayan ustedes contextualizando. Iglesias, en el año 20. Ustedes están del lado de los buitres y de los especuladores. Ustedes no son un partido español. Son un partido de falsos arquitectos y de caraduras que firman proyectos irregulares para enriquecerse con la especulación inmobiliaria. Al tiempo que se dedican a criminalizar a las familias pobres que tienen problemas para acceder a un derecho fundamental como la vivienda. Porque ustedes son un partido que está en contra de la democracia. Bueno, Ignacio Gil Lázaro, todo tuyo. No, esta gente es evidentemente un peligro para la democracia. Lo era fuera del gobierno porque su propósito era, evidentemente, lo han dicho hasta la sociedad, cargarse lo que ellos llaman el régimen del 78. Es decir, el modelo establecido en la Constitución vigente que ha permitido a los españoles vivir en convivencia, en respeto, en pluralidad, durante todos estos años y son infinitamente más peligrosos, una vez que el estafador de Sánchez, después de haber jurado poco menos a los españoles que jamás gobernaría con Podemos, que jamás pactaría con Esquerra y con Bildu, pues al día siguiente, cerrada las elecciones, se dio el abrazo público con este sujeto llamado Pablo Iglesias, metió a los comunistas en el gobierno, se entregó de hoz y coz a los de Esquerra Republicana de Cataluña y ha pactado con el pistolero y secuestra a Dorotegui. Es decir, ese es el panorama y, por tanto, en este momento lo que es fundamental es que la sociedad española tome certeza de que aquí ya de cara al futuro no estamos en unas elecciones normales y corrientes, estamos en unas elecciones en lo que se juega es la pervivencia de España, como defendemos sin lugar a duda desde Vox o la disolución de España, como pretenden toda esta chusma que está gobernando y sus socios. Todos esos que ayer se manifestaban en San Sebastián en pro de la liberación inmediata de los asesinos etarras. Y no olvidemos que en esa pancarta no solamente estaban los socios del gobierno, Esquerra, naturalmente los convocantes Otegi y demás añadidos, sino que estaba representada una parte del gobierno, porque en la cabecera de esa pancarta estaba también Podemos. Por tanto, lo que en este momento, en ese empeño de la defensa de España, de la continuidad de España como nación y de la defensa de nuestra democracia, lo que no caben son titubeos ni complejos, como algunos, y enlazo con el principio de la cuestión que usted planteaba. La izquierda, la izquierda radical, la extrema izquierda, está jugando su propósito, está jugando ese propósito de disolver España, ese propósito de cargarse la democracia, ese propósito de hacer imposible la alternancia. El problema es que otros, con sus tibiezas, con sus complejos, con su miedo al que dirán, con el ocultamiento permanente de si coinciden o no coinciden en lo sustancial con los principios que defiende Vox, pues otros les están haciendo el juego. Y, evidentemente, me refiero al Partido Popular. Yo espero que el Partido Popular, en lo sucesivo, en vez de estar tan preocupado en pactar con el destafador de Sánchez para repartirse las instituciones y para seguir haciendo lo de siempre, en vez de querer ser simplemente el relevo, es decir, un cambio de caras para hacer las mismas políticas que el del PSOE, pues decida dar un paso al frente y militar en la opción de la alternativa. Pero Ignacio, yo quería llevar mucho más esto, lo digo porque yo estoy convencido de que al final Partido Popular y Vox van a tener que pactar para librarnos del comunismo. Y yo siempre he estado intentando evitar precisamente un fuego cruzado que no creo que ninguna de las direcciones beneficie. Y precisamente quería llevar esta intervención precisamente por quienes están intentando expulsar a un operador totalmente legítimo, totalmente constitucional, a un partido que es Vox, al cual le están acusando de delitos de odio, claro, de discurso de odio los mismos que están. En estos momentos lanzándoles a ustedes acusaciones falsas porque en base a una denuncia falsa de un chaval que acude a un sitio y le marcan en el culo una palabra que no quiero ni repetir y les acusan a ustedes, es más, la acusación la lleva en primera persona un ministro del Interior. Les lanza acusaciones a Adrián Alastra de un delito, bueno, si es un delito y está falsamente acusado, el que se convierte en delincuente es el que les acusa de delito de calumnia. Ese mismo partido pacta con Bildu, que son proetarras, que vienen de estar haciendo homenajes no a cualquier terrorista, que también, sino al terrorista más sanguinario que hemos tenido, a Henry Parot, una persona que cosechó 82 imputaciones de asesinatos. Pactan con Esquerra, que viene directamente de tener la cúpula condenada por golpismo. Pactan con todo lo que haya podido cometer delitos. Pactan con Podemos, que está en estos momentos en rebeldía contra el Tribunal Supremo y que recopila entre su gente nada más y nada menos que 15 condenas por delitos, delitos tan suaves, lo digo con toda la ironía, como atracar bancos, pederastia, pegarse con policías, complicidad en asesinato, y esos son los que les acusan a ustedes de delito de odio. O sea, yo de verdad, o es el mundo al revés, o nos hemos vuelto todos los ojos. Es absolutamente el mundo al revés, pero ya ha llegado un punto de esas acusaciones, que son unas acusaciones absolutamente falaces, ha llegado ya a un punto tal en la dinámica de esas actuaciones, que esas actuaciones ya ofenden directamente a la inteligencia del pueblo español. Porque la inmensa mayoría de los españoles, cuando oyen todo eso, cuando ven la conducta de estos tipos que usted muy bien acaba de describir, cuando ven su calaña, su trayectoria histórica, lo que pretenden hacer ahora con España, lo que están haciendo ahora con España, lo único que dicen es, hombre, esta acusación, esta imputación a Vox no se la cree nadie. Y además empieza ya a tocarme en mi propia sensibilidad, porque es que por lo visto estos tíos piensan que somos tontos. Hay que ir, como vamos nosotros, a los barrios más humildes, a los del cinturón periférico de las grandes ciudades, para saber perfectamente lo que esa gente piensa que han sido principalmente los primeros estafados por toda esta chusma. Y es que al final, desde luego, por mucho que intenten sistemáticamente, todos los días, a todas horas, con su discurso, con los medios de comunicación, en fin, adictos o los subvencionados, los tibios, que van facilitando todo eso, al final los hechos se imponen. Y cuando una familia de clase media, media, humilde, no puede pagar la factura de la luz, y cuando la seguridad ciudadana está deteriorada en su barrio y hay miedo a salir de noche, y cuando estos siguen haciendo barbaridades, como este nuevo reglamento ahora de extranjería, por el cual pretenden, en fin, de golpe, regularizar a más de 15.000 irregulares menores no acompañados con lo que el efecto llamada eso supone. Cuando todas esas circunstancias se van sumando, la gente lo que anhela es claridad, libertad, patriotismo y convivencia. Y cada vez más, y cada vez más, y tienen claro que eso lo ofrece Vox. Por tanto, todas estas patrañas, patrañas muy gordas, patrañas muy gordas que no tienen ningún significado ni ningún alcance, pero que son las que están minando la democracia, el montaje aquel de las cartas con balas de las que nunca más se supo, las agresiones en Vallecas protagonizadas y dirigidas por los escoltas privados del entonces vicepresidente del Gobierno. O hechos tan graves como que el Tribunal Constitucional haya declarado, primero, el confinamiento ilegal en los términos en que se planteó por parte del Gobierno. Y, en segundo lugar, ahora también ilegal el cierre de hecho del Parlamento por cuanto supuso de un quebrantamiento de la institución misma en su función del control y del derecho de los parlamentarios a ejercer el Gobierno. Estas son las cosas sustanciales, pero de esto no se habla. Como ha sido una vergüenza, una auténtica vergüenza todo el proceso vivido esta semana en torno al intento de pasarse por el forro la condena a este delincuente. Y digo delincuente porque lo es condenado. Porque es un delincuente como la Copa de un Pino. Es un delincuente. Quien está condenado por un tribunal es un delincuente. Pues a este delincuente que al final ha tenido que perder su escaño. Pues mire, porque estábamos ahí en la mesa del Congreso, algunos dando la batalla en primera línea durante 72 horas y, por cierto, la seguiremos dando el próximo martes en la sesión correspondiente de la mesa porque se engañó a la opinión pública y porque, además, tendremos que tomar conocimiento oficial de la sentencia del Tribunal Constitucional, que acabo de aludir, en cuanto a la ilegalidad del cierre del Parlamento de Hecho con la supresión de los plazos parlamentarios, como se hizo en el confinamiento. Bueno, esta es la realidad. Hay unos tipos, el Gobierno y sus socios, que han decidido que la ley no importa, que el Estado de Derecho no importa, que la división de poderes no importa y que hay que ir a otra cosa. Es decir, a matar la democracia. Y aquí estamos algunos que, militando en una alternativa democrática, patriótica y constitucional, como es Vox, dispuestos a impedirlo por todos los medios legítimos a nuestro alcance, en los tribunales, como lo estamos haciendo, en el Parlamento, como lo estamos haciendo, y, sin lugar a duda, también en las calles, como lo estamos haciendo. Ignacio, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, don Carlos. Un placer. Un placer. Pues os dejo un último turno, que vamos muy justitos de tiempo, pero por hablar de una cuestión que yo creo que es muy grave, y es que ya directamente un país que no ha instado la ilegalización de Bildu, que rinde homenaje a Etarras, ahora resulta que parece que empieza a poner las piecitas para instar la ilegalización de quien tiene que entrar o puede entrar o puede favorecer, o hasta puede liderar, yo que sé, ya veremos cuáles son los resultados electorales, una alternativa.